Hola a todos, bienvenidos. Tenemos una tristísima noticia para darles, tristísima para todos nosotros. Nos acabamos de enterar, estamos prácticamente enterándonos ustedes y nosotros juntos. Murió nuestra compañera, adorada compañera, Débora Pérez Golpin. Cuando les digo que nos acabamos de enterar es así, nos acabamos de enterar. Tenemos poca información, pero sabemos que esto pasó en un sanatorio de la Capital Federal y que por un estudio, por una anestesia, después buscaremos más información para darles. Murió Débora, estamos igual que ustedes o más, pónganse en nuestro lugar hoy. Soy una persona muy querida por todos y una noticia inesperada. Es un momento muy difícil. Todos los que trabajamos con ella estamos buscando información por donde podemos, porque estamos anonadados, porque no podemos creer que esto haya pasado. Pero vamos a informarlos en la medida de lo posible. Como les decía, sabemos poco. Estamos estupefactos. No llegamos ni siquiera a conmovernos por el dolor, porque cuando les digo que acaba de pasar, acaba de pasar. No llegamos ni siquiera a conmovernos por el dolor. No llegamos ni siquiera a conmovernos por el dolor. Gracias.